Gracias. Es un gusto estar en este hospital en el que, bueno, estamos hablando de edades, ¿verdad? Pero en 1989 tuve la oportunidad de estar cinco meses realizando mis prácticas de EDC, de experiencias docentes con la comunidad. Estaba algo nuevo, bastante nuevo en ese momento. Gracias. Señor ministro, doctor Joaquín Barnoya Pérez, ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Señora Sandra Carballo, viceministra de Hospitales. Doctora Erika Pérez, gracias por la invitación que recibí de su parte. Directora Ejecutiva del Hospital San Juan de Dios. Investigadores del proyecto, licenciados Eric Daniel Canas. Y licenciada Mónica López. Estimados profesionales que trabajan acá en el hospital, público presente, invitados especiales. Buenos días, qué gusto, como dije, estar acá en este hospital. Gracias por ser la segunda vez que lo visito en tan corto tiempo. Había estado en otro hospital, de los dos más grandes del Departamento de Guatemala. Pero estando este tan cerca, era un pendiente. Siempre he dicho que cualquier acción que se emprenda, las personas siempre son lo más importante. No son números, no son datos, no son un porcentaje. Son personas. Y esto me llena de satisfacción ser partícipe, por este motivo, de esta oportunidad en la que se abre una clínica especializada para personas mayores. En el centro hospitalario, un centro hospitalario de gran referente, en el centro de la ciudad, orientado a atender a este valioso grupo de la población, de acuerdo con sus necesidades particulares. Esto hace falta. Acá y en otros lugares, así que felicito esta dignificación que se hace a este grupo de la población. Esta clínica constituye un avance en cuanto a la atención específica que debemos brindarles en armonía con la legislación nacional, así como con normas y principios internacionales relativos a su protección, su atención y cuidado. El acceso a los servicios que les permitan mantener y recuperar un nivel óptimo de su bienestar físico debe ser una prioridad. Así como ayudarles a prevenir enfermedades propias de la edad a fin de retrasar o disminuir el impacto que puedan tener en sus vidas para contribuir a su autonomía e independencia en esta fase. Sabemos que un alto porcentaje de personas mayores viven en condiciones vulnerables y muchas son víctimas de abandono y malos tratos. Que hoy tengan la posibilidad de acudir a un lugar donde les van a atender y serán bien atendidos dentro del ámbito de salud es algo que valoramos mucho. Verdad, escuché 10 mil personas atendidas este año, hasta lo que va del año y sé que hay muchas más que acudirán a estas clínicas. Debemos tener presente que durante su vida productiva ellos también contribuyeron activamente al crecimiento y desarrollo de sus familias y del país y que ahora sin importar la edad es momento de acompañarlos en esta etapa de su vida aportando la experiencia que tiene el personal, sus conocimientos, todas sus competencias y habilidades que tienen como nuevas generaciones a esta generación que ya contribuyó al país. La organización, ustedes lo saben muy bien, la Organización de Naciones Unidas pues declaró el pasado 1 de octubre que coincidentemente coincide con otro día, Día Internacional de las Personas de Edad y esto coincide también con el Día del Niño en el país. Son dos etapas, un inicio y otra etapa que ya va más avanzada en la vida. Y para conmemorarlo este año se basó en el tema Envejecer con Dignidad y eso es lo que ustedes ahorita están aportando su granito de arena al tener instaladas, al promover y disponer de este espacio como muy bien lo dijo la doctora Erika Pérez, tener este espacio para los adultos. Y esto, envejecer con dignidad y reforzar los sistemas de atención y asistencia a las personas mayores en todo el mundo. Que esto que hoy se está inaugurando acá se replique en todo el país. Ese es el deseo para todos los adultos en edad avanzada en cada rincón. La inauguración de esta clínica responde totalmente a este objetivo porque dignifica a las personas adultas mayores brindándoles una atención de calidad. Recuérdense que ustedes son de los hospitales públicos referentes. ¿Verdad? De los hospitales públicos en los que uno primero piensa, ¿verdad? Cuando necesita de la atención pública, uno piensa en el San Juan. Y entonces es importante esa calidad de la atención que ustedes les van a brindar con pertinencia y sobre todo con un trato humano y cálido. Porque ese adulto también llega ahí esperando esa mano que se le tiende. Y a veces con solo escucharlo, eso es un gran alivio a su salud. Para alcanzar plenamente ese objetivo, debemos brindar una atención que incluya los diversos ámbitos de la vida. Y por eso, desde la Vicepresidencia de la República y específicamente dentro del Gabinete Específico de Desarrollo Social, se ha trabajado en el Plan de Acción de la Política Nacional de Atención Integral de Personas Mayores. Se está trabajando en la misma, la cual está por aprobarse. Felicito a la señora directora de este hospital, al ministro, a la viceministra de hospitales, así como a los investigadores profesionales de trabajo social, Mónica López y Eric Canas, que con su estudio resaltan la importancia de brindar atención integral. Ustedes dieron un paso al frente, se enfocaron en una necesidad muy importante y hoy está materializada. Y esto es acorde a las necesidades particulares de las personas mayores, demostrando que todos podemos aportar para mejorar la calidad de vida de los diferentes sectores de la población guatemalteca. Los exhorto a continuar realizando investigaciones que contribuyan a resolver los problemas de la realidad nacional, en el ámbito social, y los invito a ampliar a otros grupos, como las niñas, los niños, las mujeres, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, que también requieren una atención especial. De hecho, ustedes ya lo están haciendo, pero podemos avanzar un poco más. El sistema hospitalario es parte fundamental del Estado y en cuanto a asegurar el pleno ejercicio del desarrollo a la salud en el país. Y con esta acción reafirmamos que es posible hacer cambios encaminados a mejorar el sector salud, la atención que recibe la población y brindar un servicio que se merece. Y así, con ustedes, el personal de salud, con noticias como estas, que es abrir las puertas a otro sector de la población y poder brindarles un servicio de calidad, es que Guatemala sale adelante. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, déjenos por dar su like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau!